Bueno mi gente, entonces tenía que haber sucedido algo tan importante como la muerte de la reina Isabel II que por fin hemos podido dejar de tener que estar con la bendita y constante noticia cada rato de si Piqué, de si Shakira esa separación de esta pareja, aparte del controversial le dan demasiada promoción y aunque sea buena o mala, se le están dando promoción a ellos dos por lo tanto ellos dos están ganando mucho dinero, mucha fama con este asunto a ella como la víctima y él pues como el chico malo como el chico rompecorazones y todo eso ustedes saben perfectamente de que hay hombres que les gusta tener fama dejar un poco la suela y todo eso me cansa, sinceramente me cansa demasiado tener que estar escuchando sobre ellos dos porque aunque me encantan las canciones de Shakira ciertamente pero yo considero que ellos con su vida privada deberían de estar enfocándose en otras cosas tanto afán con tanto asunto de que si él tiene, que si él hizo que si a él le falta obviamente se nota de que hay una venganza por parte de Shakira a mí no me vengan con cuento porque la manera de desprestigiar el padre de sus hijos aparte de que le sirve a ella de catarsis pues le hacen promoción a sus videos porque vamos a hablar claro están dándole pie a que las infidelidades que le ha hecho le están reflejando en un video que ella supuestamente sacó hace unos años atrás no sé qué tan cierto sea yo solamente sé de que estos famosos no sé si ellos se creen que a todo el mundo les encanta estar viendo cada pormenor, cada cuestión sobre las infidelidades hay gente que sí emociona pero hay gente que no emociona y a mí en lo personal la vida de Piqué y Shakira no me emociona para nada y a mí me emociona para nada la vida de yo antes de fin a mí me emociona y me emociona e me emociona para nessa